Con el examen de Historia de Cuba concluyó este 14 de marzo la convocatoria ordinaria a las pruebas de ingreso a la educación superior. El proceso continúa con la calificación, recalificación y mostrado del examen a aquellos estudiantes que así lo soliciten y seguidamente se pasa a confeccionar el escalafón que se realiza a través de un sistema automatizado. En el caso de los estudiantes de pro universitario se confecciona con el 50% de los resultados en el décimo seno y doce que se llama índice académico y con el 50% de los resultados en estos tres exámenes. El sistema automáticamente también ordena a los estudiantes por el escalafón de mayor a menor. En el caso del curso diurno, el otorgamiento de carreras y programas de formación de técnico superior se ordena a través del escalafón que confecciona este sistema. El otorgamiento de las carreras, primero se va a realizar el proceso de otorgamiento a aquellos estudiantes que hayan aprobado con más de 60 puntos sus tres exámenes y luego a los suspensos. Entonces tenemos también un tercer momento de otorgamiento que es para aquellos estudiantes de duodécimo grado que no hayan solicitado presentarse a los exámenes y bueno, decidieron en esta última etapa después que se hayan otorgado todas estas carreras pues las que hayan quedado poder solicitar y tener derecho a poder ingresar en la educación superior. Y con un último momento tenemos aquellos graduados de cursos anteriores que también, si nos hayan quedado plazas, pues también que tengan la oportunidad de ingresar a una carrera y ser satisfactorio y estudiar y ser un profesional de bien para nuestra sociedad. Más de 104.000 plazas oferta la educación superior para aquellos jóvenes que aspiran a ingresar a las universidades el próximo curso escolar. De ellas, más de 54.000 corresponden al curso diurno. Como en años anteriores, el total de plazas que se oferta supera numéricamente a la cantidad de aspirantes. Las ciencias técnicas, las pedagógicas y la salud son las áreas más beneficiadas. Yuselin Suárez Ogando, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!